A un año del sismo y el tsunami que devastaron la costa del noroeste de Japón, la organización medioambientalista Greenpeace denunció que, de acuerdo con mediaciones que realizó de manera independiente, los niveles de radiación en la tierra de Fukushima siguen representando una amenaza para la salud de sus habitantes y las autoridades están fallando en su obligación de proteger a la población. Greenpeace entró en las áreas más contaminadas para probar los niveles de radiación y encontramos que era sumamente alta en la tierra y la comida. Así, concluimos que la gente continúa estando expuesta a niveles muy peligrosos de radiación, al igual que a los riesgos del desastre de Fukushima. Un equipo de monitoreo de Greenpeace revisó los niveles de contaminación en el centro de la ciudad de Fukushima y en el suburbio de Watari. En los últimos seis meses, el nivel de radiación no ha disminuido significativamente, lo que se traduce en un gran problema, que podría exponer a la población a riesgos en muchos años por delante. En la zona, hallaron puntos de alerta incluyendo un estacionamiento ubicado a 50 metros de la estación de tren central, donde los dosímetros registraron hasta 70 microsiervens por hora y un depósito de aguas residuales donde marcaron poco más de la mitad. La barrera considerada, asegura, es de 0.4 microsiervens por hora. Por lo que vemos, hay una gran concentración de radiactividad y además encontramos nuevos puntos que albergan altos niveles de radiación, incluso en áreas densamente pobladas de la ciudad de Fukushima y estas zonas deben ser descontaminadas lo antes posible. La organización medioambientalista ha documentado la evolución del problema de la contaminación y la falta de respuesta por parte de las autoridades durante todo el año que ha pasado desde el inicio de la crisis nuclear más grave del mundo en más de 25 años. De acuerdo con estos reportes, mucha gente ha quedado expuesta a la radiación y la lentitud de las tareas de descontaminación de la zona causará que estas personas estén en riesgo mucho más años.